Con el objetivo de evaluar el trabajo de la Asociación de Pedagogos de Cuba y Miquero en los últimos cinco años, se desarrolló la Asamblea de Balance de la Delegación, resaltando la estabilidad en su funcionamiento, la labor divulgativa, tanto en los medios de comunicación locales como en las redes sociales, así como la atención a los asociados. Reunimos todos los años a toda su membresía y en esa reunión estimulamos a todos aquellos que se han destacado en la actividad científica, en el cumplimiento de las metas de la cotización, en el crecimiento, en la estimulación de sus asociados, en el cumplimiento de cada una de las tareas y metas que a ellos les corresponden en los grupos APC que tenemos las instituciones educativas, así como los cuatro grupos APC que tenemos la dirección municipal. Los pedagogos niquereños se destacan por sus resultados en la provincia de Granma. Desde cada aula, equipo metodológico y la dirección municipal, se mantiene permanente la labor de los pedagogos, enfrentando todos los retos que imponen los momentos actuales. Es reto seguir trabajando para que todos nuestros asociados estén de una forma u otra en todas las acciones de superación y preparación, en posgrado, en cursos, en eventos, en actividades científicas, en que se sigan estimulando y atendiendo desde cada uno de los grupos. Las metas que tenemos para el próximo quinquenio. Durante la asamblea de balance de la Asociación de Pedagogos de Cuba en Niquero, se analizaron los resultados y desafíos de los últimos cinco años de trabajo. Una asociación que agrupa 147 pedagogos, de ellos cinco jubilados, y 13 pertenecen al Centro Universitario Municipal. Hortensia Cardellán, para el Sistema Informativo de la Televisión Ingrama.